Solo hay una vida y no me quedaré tumbado Tantas cosas por hacer que son de mi agrado Cada día valoro más esta y me siento más gratificado Las cosas pequeñas de la vida tienen gran significado Inhalo aire puro en vez de fumarme un puro Tengo una casa y me siento seguro Hay comida en la nevera y no hueco en el estómago Tengo buena compañía que me alegra más el día Quizás no estoy al cien por cien pero quien lo está La perfección no existe y me tranquiliza Pero no me conformo Agradezco lo que tengo pero quiero más bien estar Para mí, para mi entorno, soy otro rapero pero único Me gustaría tener más fans Si me lo voy a ganar como me ganaré el pan A través de mis raps que van a hacer mover el cuerpo La mente de la gente que escuche La vida es una ruta como cuando vas con coche A veces subida, llano, bajada, atraviesas, baches Son rachas buenas y malas Pero piensa que si estás abajo Cree en tus alas, nadie por ti las moverá Esta es una reflexión que tiene elecciones Aprecia lo que tienes pero aspira a las nubes Haz brillar tus virtudes y mejora tus habilidades Juntos de los sueños los haremos realidades Yeah